Me deruevo a la vida, y se me quede en el alma Porque sin ti no quiero ganar En el enemigo a tus costos, y es un cambio que va a olvidar ¡Ayuda! Y cuando yo te veo, y cuando yo te tengo Y más de mal, de Dios me enamoro Eres lo que quiero, eres mi corazón ¡Ayuda! 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 Y cuando yo te refiero, si te quisiera, yo lo que haría ¡Ayuda! 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 La copa arriba, las manos arriba y preparados para cantar esta noche con mi braza. ¡Que esto haya fuerte! ¡Vamos, vamos, vamos!